¡Suscríbete al canal! 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 Vale, eso es lo de honesto tonta. Ahora lo diré, pero ya ha salido, ¿vale? Ya ha salido esa parte, ¿vale? Ahora lo diremos, pero bueno. A ver, habrán solo Hyori y Momo. Perdón, Hyori y Momo. Hyori y mío. ¿Qué pasa? Dice Hyori. Solo quiero que seas feliz, dice mío. Bien, hermana, dice Hyori. ¿Estás segura, Hyori? Y tú, dice Hyori. Gracias. Mío ahora es súper lento, ¿vale? Eso se nota. Sé que crees... Bueno, hecha tonta esto. Recordemos que ya lo dijo. Esto lo vimos en un fragmento de Hyori. Al principio, creo, o al final del capítulo 12, creo, o al principio de los primeros capítulos. Creo que se muestra eso, lo he hecho tonta. Que mamá volverá. O sea, dice mío. Sé que crees que mamá volverá. Hermana, dice Hyori. ¿Eres mi única? Mío, dice. ¿Eres mi única? ¿Qué? ¿Mi única? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es lo que decía de Yusui Line, que es bastante bien, la verdad, me ha gustado. Los anillos, que... Me ha dolido eso, la tristeza. ¿Cómo se han dejado controlar? Me ha doliado mucho, bastante, la verdad. Y poca cosa más, la verdad, el capítulo. Solo tuvimos esas cosas, pero la tradición dolió mucho. Como Ryoka y Amiru se dejaban controlar. Solo por tener esa amistad de ellas dos. Que sí, que... Entiendo lo que Mío dice, pero es que... Tienen que entender que lo que hacen está mal. Pero se han dejado controlar por esos actos maléficos de ellas dos. Tanto el sino que el mío. Bueno, en fin, veremos cada pasada, así que nada más. Lo veremos el viernes, yo aquí lo dejo y nada, nos vemos. Así que, vale. Hasta la próxima. No, no, no.